El 22 de diciembre, además del sorteo de Navidad, hablamos también de los posibles pactos tras las elecciones del pasado domingo. Por un lado, el Partido Popular tiene vía libre para intentar formar un gobierno. Por otro lado, el Partido Socialista asume que es lo que exige el mandato democrático, pero ya ha anunciado que votará en contra. Solo Ciudadanos ha anunciado que se abstendrá la investidura, pero Mariano Rajoy necesitaría más apoyos. Mariano Rajoy buscará un gobierno estable encabezado por el Partido Popular, el más votado de las elecciones. Todavía no ha cerrado las citas con los líderes de otros partidos, pero estas se producirán antes del 13 de enero, día que se constituyen las cámaras. El acuerdo será con las fuerzas políticas que, como el Partido Popular, defienden el orden constitucional, la unidad de España y la soberanía nacional. Rajoy no ha querido mencionar de forma explícita que podrían ser el Partido Socialista y Ciudadanos. El Partido Popular ha ganado y, por tanto, el mandato democrático exige que esta formación política sea la que lidere la formación de un gobierno. El PSOE ya ha mostrado su intención de votar no a la investidura de Rajoy. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir nuestras palabras. Y lo que le dijimos a los ciudadanos a lo largo de la campaña electoral es que íbamos a rechazar las políticas de derecha y, por lo tanto, tenemos que votar rotundamente no al señor Rajoy. Solo Ciudadanos se abstendrá. Aún así, no es suficiente para la mayoría simple necesaria para investir al líder del PP. Creo que en este momento el Partido Socialista tiene que decidir si quiere que España sea un país gobernable, si quiere que empiece la legislatura. Ni Ciudadanos ni el PSOE puede contar con nosotros para permitir que Mariano Rajoy vuelva a ser presidente. Si los populares no logran alcanzar la mayoría, se abre la posibilidad de una coalición de izquierdas, algo que rechazan Partido Popular y Ciudadanos. PSOE, Podemos y Unidad Popular no suman suficientes votos y necesitarían el apoyo y la abstención de los nacionalistas vascos y catalanes. Podemos ya ha dicho que para que esto suceda, el Partido Socialista deberá apoyar un referéndum en Cataluña. Mariano Rajoy ya ha advertido que la mayoría popular en el Senado rechazaría esta propuesta. Bueno, pues está claro que la iniciativa la tiene el Partido Popular y en concreto Mariano Rajoy, pero ahora vamos a ver hasta dónde llegan en las posibles negociaciones y en los pactos de gobierno. Bueno, pues seguramente aquí no vamos a decir nada nuevo de lo que ya se ha dicho y reiterado todas estas últimas horas. Es una situación endiablada y entonces yo únicamente veo dos posibilidades. O el Partido Popular gobierna con todo lo que ello va a suponer, un Partido Popular que ha bajado 60 escaños, un Partido Popular que estos cuatro últimos años no ha dado una pista de colaboración y de ampliar los márgenes de diálogo y sobre todo porque tiene enfrente a un Partido Socialista que no le va a apoyar, pero tampoco le va a apoyar Podemos. La otra posibilidad, pues yo lo digo muy claramente, son elecciones anticipadas. Yo no veo ninguna otra posibilidad porque, claro, cuando el Partido Popular habla de generosidad, ¿dónde está esa generosidad? Quiero decir, ya se tendrían que empezar quizás a escuchar, bueno, posiblemente se esté ya hablando de ese asunto, pero ¿qué generosidad? ¿Reformar la Constitución? No. Hombre, pues yo creo que ya es hora de que se reforme, que tampoco pasaría nada. Ahora, los únicos que han dicho, han dado un paso, ha sido Podemos, que le ha dicho muy claro que hay que reformar la Constitución y convocar un referéndum que, por cierto, yo tampoco veo una barbaridad convocar un referéndum para que los ciudadanos de felicidad. En todo caso, yo me quedo con los alemanes cuando han dicho que... Me quedo con los alemanes cuando han dicho, ¿y a quién hay que felicitar? Pues efectivamente, ¿a quién hay que felicitar? Los alemanes han dicho eso por una sencilla razón, porque aquí en España no solamente tenemos un problema con estas últimas elecciones que ahora hay que resolver, problema de números, de mayorías y de pactos, sino que también tenemos el problema de que no tenemos músculo de negociación. O sea, aquí siempre ha gobernado el partido más votado, con un apoyo evidentemente puntual, pero suficiente para ser una mayoría absoluta, y el hecho ahora de que se tengan que poner de acuerdo mínimo tres, pues ese es el problema que estamos teniendo. Bueno, dicho esto, estoy contigo. Opciones, o bien una o bien la otra, o elecciones anticipadas en primavera. Tenemos otro problema, quizás el que tiene la pelota... Luis, ¿y por qué utilizamos tanto el término problema? ¿Estamos de verdad ante un problema o quizás tenemos una realidad que tenemos que manejar y ya está? La palabra problema en el sentido de que no tenemos cintura, ni política, ni de ningún otro tipo para negociar lo que ahora se tendría que negociar y de la forma que habría que negociar. O sea, estamos acostumbrados, vuelvo a repetir... Por eso no tienen ellos como responsables, porque más que cifras también tienen una responsabilidad en la medida que cabe no repetir unas elecciones. Sí, pero también a eso le sumamos la debilidad política de varias partes. Debilidad política por parte de Rajoy, porque lógicamente los resultados han sido los que han sido. Pero debilidad política también por el otro partido, gran partido de la oposición, como es el PSOE, que ahora mismo tendría que, voy a decir un término que igual no uso, un puñetazo encima de la mesa, es decir, bueno, vamos a pensar primero en España antes de pensar en partidos y vamos a abstenernos para que gobierne el PP. Lógicamente tampoco lo va a hacer, primero porque no quiere él, y segundo, tiene el problema interno en el cual el PSOE, no todo el mundo piensa que hay que hacer una coalición por otras vías, sino que lo que hay que hacer es pensar primero en España. Por lo tanto, debilidad política, debilidad de decisión y debilidad porque no tenemos experiencia en este tipo de negociaciones, que los alemanes sí que la tienen y que no habría ningún problema. Al hilo de lo que dice, el electorado del PSOE, el votante del PSOE, ¿entendería que su partido se abstuviera para que gobernara Rajoy? De ninguna manera. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Es que, a ver, el electorado del PSOE, si han escuchado mínimamente lo que ha pedido el PSOE, ha votado a una reforma constitucional, ha votado a la retirada de la reforma laboral, ha votado a retomar la ley de educación, aquella que estuvo a punto de pactarse por todos los partidos políticos que apadrinaba o que llevaba o que planteó el entonces ministro Gabilondo, ha votado todo eso. Pero a lo mejor el votante del PSOE, y desde luego el dirigente del PSOE, sí lo piensa, piensa que corresponde a Mariano Rajoy, si quiere recabar apoyo es modificar su programa, que por responsabilidad el PSOE no lo va a hacer, lo va a hacer a cambio de algo, como todo el mundo ha entendido con normalidad, que Ciudadanos haya dado la investidura a Cristina Cifuentes en Madrid a cambio de muchas cosas, o a Susana Díaz en Andalucía a cambio de muchas cosas, no por responsabilidad. Y el PP tiene capacidad de... Claro, el PP puede decir, porque Mariano Rajoy tampoco ha dicho, estoy en contra de la reforma de la Constitución, él dice, yo la reforma constitucional, sí, pero que me digan para qué y cómo, y si estamos de acuerdo. Que diga cuál es el planteamiento. Pues es el momento. Quiero decir que no se le puede cargar toda la responsabilidad al PSOE, y es verdad que tiene un líder débil, yo soy la primera que lo digo. Tiene un líder débil, de verdad. Tiene un líder débil, pero Rajoy está muy negociado. Quiero decir, permíteme contar algo que hemos dicho fuera de micrófono, o sea, es muy significativo que la primera persona que salga a hablar en serio por parte del Partido Socialista, pues sea otro dirigente o una dirigente en este caso. La noche electoral, que yo seguí al dedillo, salió Pedro Sánchez. Sí, pero son todos brindis al sol. ¿Salió el secretario de la Comunicación también? Pero fue Pedro Sánchez, te lo digo, Pedro Sánchez, lo que dijo fue, felicito a Mariano Rajoy, le he llamado y corresponde a Mariano Rajoy formar gobierno, cosa que no habíamos oído. Luis Ignacio. Bueno, puede ser en general también eso. En cualquier caso, yo estoy con Luis Ignacio. La que estás tomando la iniciativa ahora es Susana Díaz. O sea, que Pedro Sánchez es un líder débil. No, pero no es la única que ha hablado, ¿eh? Ayer habló Guillermo Fernández de Vara, habló Emiliano García Page. Hombre, pero porque en sus territorios, ¿cómo pueden vender ellos? Pero no. No, gracias a este amor al Partido Socialista y al Partido Popular. O no, hemos pactado por responsabilidad o hemos pactado por independentistas, es que no. Llevamos 48 horas después de las elecciones en las cuales se habla solo de líneas rojas. Sale Pablo Iglesias y habla de líneas rojas. Sale el PSOE, líneas rojas. Sale el PP, líneas rojas. Es curioso que las líneas rojas dentro del PSOE se las pongan también a Pedro Sánchez. Porque precisamente todos esos varones que estás diciendo que han hablado, le están diciendo indirecta o directamente a Pedro Sánchez, cuidado, no te pases de aquí. Por lo tanto, es un juego político lógico, ¿eh? Será un líder débil, pero sí ha dicho muchas veces que no es partidario el derecho a decidir, que no es partidario de la independencia de Cataluña. Por tanto, esa línea roja ya la tiene que estar distinta. Son dos cosas distintas de todas maneras. Derecho a decidir y la independencia son dos cosas distintas. Son diferentes, pero la noche electoral, el más listo y el más rápido, sin duda, digo como estrategia, no digo por sus políticas, digo por su estrategia. No me digas Pablo Iglesias, no. Pablo Iglesias salió el primero y echó las cartas sobre la mesa. Pero bueno, parecía que iba a gobernar, parecía que iba a gobernar ya. Esa es la sensación que iba a dar. Pero eso genera unas faltas de expectativas entre sus propios votantes. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido. Parecía que iba a gobernar y sin embargo no tiene ninguna opción. Eso es una estrategia. Sí, pero ten cuidado, ten cuidado que eso... Equivocada, equivocada. Estrategia, ¿no? Estrategia buena la noche electoral, si quieres, o el día siguiente. Y Albert Rivera opinando enseguida que se abstendría en esa posible candidatura, la misma noche electoral. Eso ya se sabía. Eso ya se sabía. Había repetido hasta la saciedad que no apoyaría un gobierno de Mariano Rajoy. Y enseguida sale, dice que se abstendrá y que impida al Partido Socialista. Para Ciudadanos es gratis. Vamos a ver, que Ciudadanos le apoye y que se vayan de rodillas a votar a Mariano Rajoy en un auto de fe magnífico, da exactamente igual. Porque Ciudadanos, en este caso, no cuenta y no suma. Por tanto, yo me tiro el pegote, por si hay... Es una forma coloquial de decirlo, por si hay que repetir elecciones, yo me tiro la pastilla y digo, yo aquí por España lo que haga falta. Pero mis votos realmente no cuentan. Es el Partido Socialista, en este caso, el que tiene que decir algo. Por tanto, el gesto de Ciudadanos está muy bien, contradice lo que dijo antes, pero no sirve para mucho. Vamos a escuchar a José Carlos, si os parece. José Carlos. Yo solo, mira, yo me planteo, vuelvo hasta a un símil médico. A mí me da la impresión de que estamos ante un paciente grave y estamos los cirujanos todos hablando. Vamos a volver a la publicidad que tuvo el Partido Popular. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo enfocamos el tema y el paciente se nos va a morir. O sea, yo espero, deseo, creo en que nuestros políticos tendrán sentido común y tendrán honestidad personal. Espero y deseo que antes del partidismo esté España y que estemos los españoles. Y espero y deseo que todas estas discusiones y todas estas zarandajas que en el fondo es ambición política, en el fondo es la condición humana. José Carlos, yo te quería, a nivel médico, te quería... Habrá que pactar, ceder y transigir. Amigo, pues si lo hagamos sobre la mesa las condiciones del Partido Popular. Es el primero, el que tiene la mayor responsabilidad, que es el Partido Popular. Es el PP y el Partido Popular. Yo eso, reducirnos las ambiciones, aquí hay muchas cosas extraordinariamente complejas. Es muy endiablado lo que está pasando. Hay unos intereses también de unos independentistas que tienen todo el derecho a quedarse independientas. Es muy complicado. Y no es tan fácil. No es nada fácil. Y, insisto, si el Partido Popular no ha sido capaz en estos cuatro años de tender la mano para ningún sitio, y lo ha dicho Esther también, que el PSOE perseguía una ley de educación pactada entre todos y hizo serios esfuerzos en el Partido Gabilondo, pues ahora no puede, es que no es gratis. Y además es débil. Y además tiene sospechas el PP también detrás. Bueno, estamos analizando esos resultados electorales de este domingo, de este 20 de diciembre, lo que algunos llaman incluso un auténtico sudoku electoral. Pero ahí nos preguntamos también si habría que cambiar la ley electoral tal y como piden algunos partidos o algunos sectores. Vamos a ver cómo hubiera quedado el Congreso de Diputados si España fuera una circunscripción única. Cambiarían bastante las cosas. Ahí veríamos las cifras. De los 123 diputados que tiene el Partido Popular se quedarían en 104. El Partido Socialista de 90 bajaría 79. Podemos se queda prácticamente igual, de 69 a 73. Pero cambian las cosas para Ciudadanos de 40 a 50. Y sobre todo para Unidad Popular, para Izquierda Unidad, de 2 a 13 diputados. Recordamos que es el partido al que más le cuesta conseguir escaños. Casi medio millón de votos en comparación a otros partidos que, por ejemplo, necesitan poco más de 50.000. Este comparativo está fantástico. Lo que pasa es que la pena es que en estas elecciones concretas se ha desvirtuado. ¿Por qué? Porque el voto en estas, en concreto, ha estado muy dividido en cuatro partidos. Por lo tanto, las diferencias que se ven de un sistema a otro no son tan fuertes como si se hiciera este gráfico, por ejemplo, con las elecciones del 2011, en el cual tú veías que había partidos que habían sacado prácticamente 800.000 votos y no habían tenido ni un diputado ni medio. Entonces, en fin, es verdad que la ley electoral hay que retocarla, es verdad. Y además eso creo que han coincidido todos los partidos. Sí, pero cuando llegan al poder, no tienen mayoría y se olvidan. Es que ahí está... No, iba eso, iba eso. Coinciden todos en la previa, ¿no? Cuando dicen, habría que... Pero claro, cuando son ellos los que mandan, y cuando digo ellos, puede ser el PP, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, que sea... Los dos que no lo han cambiado teniendo mayoría absoluta a ninguno de los dos. Pero ¿y cómo la van a cambiar? Se les beneficia, ¿no? Claro, por eso no la cambian. Entonces, esa es la madre de toda esta historia. Ahora, de todas maneras, yo no sé si este criterio se saca también con la ley DON, que también establece muchas diferencias. En cualquier caso, hay muchas posibilidades de reformar una... Porque claro, también tienes que asegurarte una representación territorial. Soria, por ejemplo, tiene únicamente dos diputados. Perú tiene tres y pronto, si nos descuidamos, tendrá dos también. Entonces, hay fórmulas en derecho constitucional, en las constituciones de otros países, donde, o leyes electorales, donde a lo mejor cogen todos los restos, los meten en una turmix y entonces vuelven... Es decir, todos los restos de los que sobran en Soria. Pero tan difícil es que un voto valga igual que otro. O sea, yo quiero que mi voto valga lo mismo que el de mi abuela que vive en Asturias. En Soria no había ningún representante. Pero ¿por qué no había ningún representante? Que luego la segunda parte... Pero que la segunda parte sea la distribución. No, por la baja por la acción. Pero que el voto... Bien, pero que quiero decir que el tema de la representación es una cosa y el tema de la validez del voto es la primera. Entonces, que el voto de entrada ya valga lo mismo. Luego ya veremos a ver cómo compensar a esas regiones pequeñas en las cuales... Ahora, pero no compensarlo de una manera tan salvaje como está ahora. Porque me diréis, ahora ya está. Compensa a lo mejor con los restos, se juntan todos y entonces se hace una bolsa. Sí, pero la bolsa... Hay veces que la bolsa no sale bien. Venga, vamos a seguir analizando muchas de las cuestiones que están sobre la mesa.